mi gente bella vamos en ensalada de papas una seguidora me dijo que como yo lo hacía no piense que eso es que hay que ya lo último no mire las papas a veces las pico en pedacitos pero hay a veces que mire que me gusta hacerla así un poquito majada así que no digan ay letra eso es un puré de de una ensalada de puré no cada cual hace la cosa yo siempre le digo lo estoy haciendo a mi estilo mire y está poquita porque esto es nada más para camarógrafos y para mí mire le vamos a echar vegetales y 2 huevos le eché 2 vegetales y 2 huevos como ustedes quieran llamar ensalada de papas o puré de papas como le quieran llamar mire yo le echo un poquito de vinagre le echo un poquito de aceite de oliva o aceite verde como le quieran llamar y le echo un poquito de sal también también le voy a echar un poquito de ajo me gusta echarle ajo molido y le voy a echar un poquito nada más de sal porque yo había escuchado la papa con alecita ya removemos todo eso y ahora le vamos a echar la mayonesa yo le echo una y otra cucharada porque a mí me gusta que quede cremosita esto es una rica ensalada de papo puré de papas como le quieran llamar pero al estilo mío rico vamos a cambiar esto la cucharada la movemos así una ensaladita bien rica en el estilo de hay que rico cocinando con leti